Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos jugando con Dominic Thiem contra Daniel Medvedev, sí, la semifinal aquí en el News Open, una semifinal que va a ser brutalísima seguramente, estamos sin ayudas visuales, estamos también jugando en profesional y vamos allá, si soy capaz más o menos de intentar, bueno, pues ganar un set o algo. De momento tanteamos al rival, vamos a ir calentando, sí señor, ¿quién ganará? ¿quién ganará? Madre mía, yo creía que iba a ganar o daba todas las posibilidades o muchas posibilidades a Dominic Thiem, pero tras lo visto de cómo ha jugado Daniel en el partido anterior que tuvo contra el otro ruso, contra Rublet, pues me ha creado bastantes dudas. Bastante duda de que incluso lo doy por favorito ante Dominic Thiem, que ya digo, que yo lo veía, vamos, ganando súper fácil, entre comillas, lo es súper fácil, por supuesto. Pero vamos, que le daba muchísimas probabilidades. Ahora no, ahora no le doy, vamos, ahora no le doy tantas probabilidades. Joder, colega. Porque está claro que, bueno, Medved, mentalmente está bastante fuerte, yo diría que incluso está más fuerte a nivel que Dominic Thiem, al menos en los partidos de semifinales y finales, por lo demostrado de Dominic Thiem. Uy, qué mal golpe, ese, ese mejor. Mierda, chaval, me ha pillado ahí un poquito de contraqué, chaval. Bueno, no pasa nada, vamos a intentar, como digo, ganar, vamos, ya perdiendo en el servicio, pero... Ese es un golpe muy bueno, sí señor, muy bueno. Vamos a ver si lo sacamos un poquito. También ya sabéis que Medved tiene un saque increíble, el cual, pues, es muy cómodo. Y como digo, eso puede pasar factura, ya que el partido, como digo, va a ser muy similar a lo que se vio con Rublet. Rublet, vale, sacamos nosotros ahora, bueno, si podemos, porque él defiende, y las defienden muy bien. Las defienden muy, pero que muy bien, y ese es el tema, ¿no? Que Rublet, en el partido que se vio, de los dos rusos, Rublet, pues, intentaba, como siempre, pues, jugar agresivo, hacer esos golpes ganadores. El problema es que con, contra Medved no haces un golpe ganador, o el primer golpe ganador no es ganador, sino que te la pilla, te la pilla bien Medved y encima te la coloca bien. Te obliga a hacer más golpes ganadores porque las va pillando. Bien. Buena esa. Buena esa. Buena esa. Intento hacer un nadal, pero, pero la nadalada no sale. Para nada sale. Pero se ha intentado. Vale. Bien, 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 bien. Con lo cual, Dominic Team va, yo creo que va a pasar eso, eso mismo, va a intentar hacer golpes ganadores, los va a pillar Medved, va a volver a intentar hacer algún otro golpe ganador Team, y al final va a hacer tres, o va a intentar hacer tres, cuatro, y al final va a fallar alguno. Bueno, eso va a desconcentrar bastante al austriaco. Y además, también tenemos el tema del servicio, ¿no? Es cierto que ambos restan bastante bien, ambos se ponen muy lejanos de la línea de fondo. Y además, luego, son capaces, que buena esa, son capaces, buenísima. ¡Vamos! Son capaces, luego de ir rápidamente a la línea de fondo, ¿no? Y mantener presencia en pista, ¿no? ¡Hala, chaval! Pero es cierto que el servicio de Medvedev es bastante mejor que el de Team, con lo cual, ahí vamos a ver un problema, ¿no? Porque al final, desgasta muchísimo que tú estés sacando y estés teniendo que jugar para conservar tu servicio y realizar bastantes puntos en el juego de tu servicio. Y, justamente opuesto, pasaría con Medvedev, ¿no? Que cuando él saca, pues, su saque va, vamos, que no tiene que hacer muchos golpes para ganar su servicio. Con lo cual, ahí el estado de mentalidad para Team, pues, lo tiene un poquito peor. A su vez, bien. Bueno, ahí, joder, ese es el revés. A su vez, Dominic Team, sabemos que se pone... En muchas ocasiones se ha puesto muy nervioso en puntos importantes a la hora de jugar una final o semifinal. Con lo cual, eso también es un problema. O puede pasar lo que le ha pasado a... Bueno, no creo que tanto. No a ese nivel, porque, madre mía, lo que le pasó a Rublev en el... En el primer set, que lo tenía para ganar y Medvedev ganó las tres bolas de partido que tenía el contrario. Y es algo flipante, la verdad. Insistimos. A ver si abrimos derecha, tío, pero no. ¿Me la has jugado demasiado? Bueno. Pues nada, 2-0. Buena. Sí, buenísima, pero aún así llega. A la chaval, vaya bola esa, ¿no? Bueno. Vamos allá. A la chaval, doble falta, tío. Bueno, va. Medvedev suele hacer alguna doble falta, pero la verdad que no le afecta mentalmente nada. Va muy seguro con el primer saque también. Así que, bueno. Yo, si tuviera que dar probabilidad... Si tuviera que dar probabilidad, le daría un 55-60% de que lo gana Medvedev. Y un 40-45% que lo gana Dominic Team. Aún así va a ser un partido seguramente bastante largo. Igual el primer set no es tan largo. Pero yo creo que los demás, al final con el tema del cansancio y todo el rollo, pues sí que se alargará. Buena esa. No me lo creo, tío. No me lo creo. Lo habíamos hecho bastante bien. Y ese es el tema, ¿no? Es que al final te obliga a hacer golpes. Golpes buenos, golpes buenos, golpes buenos. Que luego, al final... Tendrás que fallar alguno. Buena... Además, Medvedev también bolea bien. Digamos que no es Esverev boleando. Así que, joder. Corre, se estira bien. Contradejada y... Fuera. Una contradejada bastante malilla, ¿eh? También te digo. Muy mal hecha. Madre mía, vaya saque, ¿no? Está ahí, ¿qué se hace? Cuando saca el ruso, ¿qué se hace? Porque es que el ruso va a hacer unos cuantos, ¿eh? Como bien acostumbra. Y eso es así. Vámonos. Un globito, tío. Un globito. Tenemos aquí el punto de quiebre. Van 3-0. Poco de esperanza tengo para este set. Pero bueno, al menos... Hemos entrado en calor. Y es lo que yo creo que puede tener más oportunidades. Es que, no sé, es muy relativo todo. Muy relativo. Porque si pierde el primer set... Luego, no sé, puede estar... De concentrarse en algún punto o algo. Y como le hagan un break, ya... Va peor. Pero no lo sé, no lo sé. La verdad es que... No apostaría. No apostaría. Se me va, tío. Se me va. Lástima, tronco. Al menos he llegado. Bueno, pues aquí tenemos el primer set. Vamos a por el segundo. Vamos a ver qué tal se da la cosa. A ver si no me deja un 4 maldita mente 0. Porque vaya tela. A tomar por cool. Por muy poquito, eh. Por muy, muy poquito. Buen saque. ¡Ay! Joder, tío. Que se me ha... De verdad, tío. Así no, eh. Así no. Así no. ¡Hala, tío! De verdad, Pablo. Ahora me paso. Antes no llego y ahora me paso. 40, tío, ya. Me cago en panini, colega. Me cago en panini, colega. Es que vaya tela. Nada. Nada, tío. Venga, hay doble falta. Vámonos. A tope. Sí, señor. Vaya mierda. Vaya mierda, tío. Si no se puede. Es que no se puede. No se puede, tío. Demasiado me saca. Me saca demasiado, tío. Ay, señor. Nada, otra vez. Fuera, tío. No me coloco bien ante la bola y pasa lo que pasa, tío. Tengo que colocarme mejor y eso. Otra vez. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Cago en todo lo que hable. Vamos. Ya está. Es que no, no me coloco bien, tío. No me coloco bien. Vamos. En tu cara. Vámonos. Venga, el 15. Lo tenemos. Esto se remonta, chaval. Vamos. Bien. 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 Ahí lo tenemos. Concentración. Cojones. Vámonos. Venga, que entre. Se invierte el mamón. Joder, qué buena. Venga, va, 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 va. Mierda, tío. Otra vez me he colocado mal. Coño, si es que estoy ciego. Creo que la va a botar en otro sitio. Venga, va, va, va. Vamos. Bien. Vale. Buenas. Joder. Ese es el revés. Vamos a ello. Tenemos el 40. Venga, va, va, va. Bien. Bien. Bien ahí. ¡No! Mierda, me ha pillado un pasito, tío. Un pasito. Vale, va, res. Buena esa. Buena esa. Y... Vámonos. Venga, va. Otra. A ver si podemos hacer un... Un ace, tío. Molaría. Así no. Así no, la verdad. Joder. Joder. Qué buena. Me pilla el contrapié, tío. Si es que no puedo. Este juego no se puede. Con los contrapiés... Uf, muy complicado. Buena. Bien. Bien. Ventaja de nuevo. Vámonos. Buenísima. ¡Vamos! Ahí lo tenemos. Nuestro primer juego. No es imposible. Eso sí. Nuestro primer juego. Sacando. Vamos a ver si pillamos primero los saques. Que además... Ese es el problema, tío. Que... Sí. Pillar los saques los podemos pillar. Pero luego se lo dejamos en medio... En media pista del contrario. Y nos revienta. Lo cual... Mira, tío. Dónde sacas. Venga ya a cagar. Cojones. Ahí... Hay que... Hay que romper obligatoriamente. Eso está claro. Si nos rompemos aquí. Rompemos en el siguiente. Si lo ganamos, claro. Eh... Nuestro servicio. Pero... Nada, tío. Es que además me... Me voy hacia un lado ahí. Porque si me quedo recto... O sea, si me quedo en el centro... Imagínate que la... Mira que rápido. Esto... Mira. Esto ha sido algo... Que pasó con el... Contra... Contra Rublev. Me pedí contra Rublev. Y era que... Los saques de... De Rublev. Rapidísimo los... Los juegos. Cuando él sacaba. Bien ahí. Creo que voy a tener que ir a volear más. Creo que voy a tener que ir a volear más. Porque me encuentro... Bastante fuerte en red. Eso sí. Esperaremos... Joder, colega. Si es que saco a 160... Y me revienta. Normal. Mal. Vale. Bien ahí. Bien ahí. Con... Chiles. Vámonos. ¡Vamos! Fácil. Lo hemos visto bien eso. Si nos hace un paralelo de estos locos... Y vamos. Nos revienta. Ahí al revés. Vale. Insistimos. Ya sabéis lo bien que se defiende... Daniel con el revés. No me gusta nada su revés, por cierto. Pero... Se defiende muy bien. Y la angula muy bien. Vamos allá. Hay que romper aquí. Sí o sí. Y por supuesto... Mierda. Y por supuesto ganar también... Nuestro próximo servicio. ¡Vamos! Se ha quedado ahí un poquito raro... Mierda. Pues toma. Lo aprovecho. Nos ponemos como Dominic Thin. Más o menos. Desde aquí, ¿no? Bien, bien, bien. Venga, va, ¿eh? Ese revés. Bueno. Insistimos. Oh. Oh. Muy bien. Muy bien. Es que lo ha hecho muy bien, me ve. O sea, es que me cago en su prima. Uf. Uf. No falles eso. No falles eso. No falles eso, cojones. Bueno, pues dos bolas de partido. No falles eso. Bien. Bien, bien. Vamos. Vale. Ojo, cuidado. Que se viene el ace. Vale, fuera, 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 fuera. No llego. Me cago en todo. Se me ha repelado un pelín el dedo. Y aparte he dudado bastante, tío. He dudado en ir corriendo. O sea, en posicionarme más al centro. Pero es que lo ha jugado muy bien, lo ha jugado muy bien. Me cago en pan. Y ni tengo que mejorar más en este juego. O ponérmelo más fácil en cuanto a la simulación o algo. Porque está claro que en esta dificultad yo no gano ni un set. No gano ni un set. Aquí veis un poquito la dificultad del juego. Mira que tengo el autoposicionamiento rápido. Esto podría bajarlo y sería un poquito más complicado para mí. Y mira que el contrario está en profesional subnivel 1. Pero claro. No sé. Es Mepedev. Tiene estas estadísticas. En fin. Tampoco tiene grandes estadísticas comparado con otros tenistas. Así que tampoco debería haberme costado tanto. Y la verdad es que me ha reventado. Me ha dado una buena clase. En fin. Espero que os haya gustado. Como siempre. Dejadme en los comentarios qué opináis. Quién creéis que va a ganar el torneo. Si Dani es Mepedev o este Odominic Team. Que por cierto. Habré dejado una pequeña encuestita. Aquí en el canal. De quién creéis que ganará la final. Así que nada. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.